Esta fue la primera idea del modelo de Kepler. Está el Sol en el centro, los planetas alrededor, pero todavía está pensando en los órganos mitagóricos, y en órbitas circulares. Finalmente corre y eso ya es una elipse. Pero con una representación geométrica, distinto a como ahora lo planteamos la elipse a partir de su ecuación. Entonces esa es la corrección que hace Kepler. Y la duda que queda es, Kepler además de encontrar que los planetas giran en órbitas elípticas, también a partir de la observación desde Tijo Brahe, se da cuenta que los planetas recorren las órbitas alrededor del Sol. Vamos, el Sol está en el foco, que no está en el centro, está escorrido. De hecho, en lugar de tener un centro, como siempre tiene dos centros, dos focos, y uno de ellos está en el Sol. Cuando el planeta se acerca al Sol, o está más cerca del Sol, orbita más rápido que cuando está más cerca. Lo que es importante para los astrónomos, para poder pronosticar en qué posición va a estar un planeta en cierta época del año. Por ejemplo, ahora que los Estados Unidos han mandado sondas a Marte, la semana pasada una de las sondas entró en órbita en Marte, de las que envió los Estados Unidos recientemente. Y ayer, 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 una sonda que enviaron la agencia espacial de la India, entró en órbita en Marte también. Para eso necesitamos saber dónde va a estar Marte, porque si mando mi sonda para acá y Marte está aquí, ya no llegó. Entonces, esto es importante para los astrónomos, pero a mí para el diólogo, a mí para el incursivo. El hecho de que los planetas giren a, digamos, a rapideces distintas, más rápido cuando están más cerca del sol, o más cerca del foco donde está el sol, y más lento o menos rápido cuando están lejos, plantea la pregunta de por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no giran a una, digamos, rapidez constante? En otras palabras, la órbita de los planetas no es lineal en cuanto a su relación longitud-tiempo. De aquí para acá está el tiempo y la longitud que recorre es distinta dependiendo de su cercanía al sol. Esa es la segunda ley de Ketler, en la que dice, la B. No lo calcula en función de las, digamos, la distancia periférica, o de la enigra. Si no se da cuenta que la relación está respecto a las áreas, si trazo yo una línea del foco a este punto, y otra línea a este punto, lo que tengo es una superficie, como un triángulo de Iod, con un chipote. ¿Bien? O sea, es un triángulo apuntado, en uno disfrutado. Y lo que dice Ketler es que un planeta recorre no distancias iguales en tiempos iguales, sino áreas de triángulos iguales en tiempos iguales. O sea, esta relación lineal que encuentra, hay una relación lineal no por la distancia, sino con el área imaginando, el área no existe, es una abstracción, el área imaginaria que formaría el triángulo entre dos puntos de la O. Ahí si hay una relación lineal, él encuentra una nueva variable, el área de la elipse, vamos a decir. Pero sigue la duda, ¿por qué no la queda? ¿Por qué la están haciendo son lineales? Me plantea algo como la caída libre. Los planetas están cayendo hacia el sol, el razonamiento, muy bien. Lo malo es que naciste 200 años después de Newton, si no lo hubieras ganado. Mala paz. Bueno, entonces, esta pregunta se la hacían los filósofos, los matemáticos, los astrónomos, en el siglo X, en el siglo, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, en la época de Newton. A astrónomos como Halley, astrónomos como Hooke, se preguntaban por qué, y no tenían esa respuesta. La pregunta es por qué los planetas no se mueven de manera constante alrededor del sol, en sus órbitas, se analítica estas órbitas. Newton, de hecho, para contestar con numéricamente desarrollar cambio. Y entonces, por cierto, habían hecho una apuesta que el primero que lograra explicarlo matemáticamente le daba un nada. Y Newton se ganó, ¿sabes? Le ganó a Hooke, y Hooke hizo berinche. ¿Sí? Bueno, entonces, surge otra pregunta. ¿Por qué? Porque los planetas giran a rapideces distintas. Aquí debemos recordar que cuando decimos hacia dónde se mueve o hacia dónde se mueve el cambio de longitud pasamos de la rapidez a, cuando decimos hacia dónde se mueve, convertimos la longitud en un vector dividido entre el tiempo ya no nos da la rapidez sino que nos da la velocidad que también, entonces, es una cantidad factorial. ¿Por qué? Dijimos que tiene tres propiedades. En algunos libros de física definen nada más dos. Tienen dos propiedades, módulo y dirección. Pero ya dijimos que no es lo mismo que la pelota incluso cuando la ruedo aquí a otra, aún sea a rapidez constante, que lo haga en un sentido o en el sentido opuesto. Sí, se está moviendo sobre la misma línea horizontal, pero va o viene. Entonces, ¿es el mismo tipo de fenómeno? No. No estrictamente. Sí como una cosa que cambia de posición sobre esta dimensión. Pero no es lo mismo que se mueva hacia la derecha a que se mueva hacia la izquierda. en este sistema de una dimensión. O incluso, no es lo mismo que gravite hacia abajo a que gravite hacia arriba. Bueno, de entrada hacia arriba ya no es gravitación. Sería ascensión. Cae o asciende. Algo interesante es, no sé si, es cierto que tenis se inventó en la Gran Bretaña, pero no sé si Newton jugó tenis. de verdad no recuerdo ni cuándo lo inventaron. Por así fueron los británicos. Si yo dejo caer esta pelota y mido su velocidad hacia abajo, voy a encontrar que es la línea, no porque estos valores ya los vimos en la clase pasada, los obtenimos de una página de la NASA. Y llegamos al valor que ese sí lo obtuvo Galileo. Lo que tengo entonces aquí es que si yo mido hacia dónde se mueve, si la longitud es vectorial, entonces aquí lo que estoy determinando con la pendiente, con esta pendiente, sería la velocidad. Ya no la rapidez, la velocidad la defino como el cambio de posición en el tiempo. Pero si veo que no es lineal, ¿qué sucede con la pendiente? Si es lineal, la pendiente es constante. Y si se refiere al movimiento de un objeto, ¿cómo se vea la velocidad? ¿Sí? Se mueve la velocidad constante. Es como si quieren ir de México a Acapulco, nos dicen que son 400 kilómetros, y se suben al carro y le pisan la pata, no sé cómo le hagan para pasar de 0 a 100 instantáneamente, y se van a 100 como velocidad constante, digo a 100, no haciéndose tontos, ¿cuánto tiempo tardarán en llegar a Acapulco? 4 horas. Si es esa velocidad constante. Pero de hecho, el fenómeno de un viaje no es esa velocidad constante, porque parten del reposo, parten de cero. Algo que encontró Galileo fue que la caída libre no es esa velocidad constante, sino que es a velocidad variable. la velocidad es una cantidad variable en la caída libre. Si varía, entonces, es una variable que podría depender de otra cantidad que también cambia. ¿Cuáles serían esas dos? Una sería la velocidad y ¿cuál es la otra? El tiempo. Ahora, decimos que la velocidad es un vector. ¿Cuál sería el resultado o el cociente de la velocidad dividida entre el tiempo? La aceleración. Que también es una cantidad de la vectorial. Y Galileo, al obtener, ojo, ya no está graficando L contra T. Y aquí sería ya vectorial. Sino que estaría graficando que. Estaríamos graficando que nosotros. Y hagan esta gráfica ahora a partir de sus datos. La gráfica tendría que ser o los datos que tendría que graficar serían el tiempo ese no cambia contra la velocidad. la velocidad que sería la pendiente relativa o la pendiente instantánea en cada uno de estos puntos de la curva de lógitos contra tiempo. Entonces, estos cocientes los grafican aquí. Y entonces, en el tiempo cero, ¿cuál sería el cociente? Estoy definiéndolo como la velocidad y la velocidad sería la pendiente de estos puntos. ¿La pendiente aquí cuánto vale? La pendiente la defino ¿cómo defino la pendiente de una ecuación? La pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces, de estos dos puntos dos pares de puntos más dos pares de valores dos puntos. Aquí tengo un punto y aquí tengo otro punto. Tengo un punto y otro punto. Tengo aquí entonces una pendiente. ¿Cuánto vale esa pendiente? Uno. Acá tengo otra con estas dos. ¿Cuánto vale esta pendiente? Uno. ¿Cuánto vale ahora esta pendiente? Dos. Dos. ¿Y aquí? Entonces, ahora aquí valdría estaría yo graficando uno, dos, tres, cuatro y serían uno, uno, dos, cuatro, ocho, etc. Y aquí lo que obtendría sería en la gráfica de velocidad o antratiempo tendría ahora sí una aceleración constante. Lo que Galileo determinó fue la aceleración constante de la caída libre a una aceleración igual a 9.81 metros entre segundos. Por cierto, si la velocidad es longitud y de tiempo, ¿cuáles son las unidades? Metros entre segundos. Si la aceleración, siempre pongamos ahí el símbolo del vector, si la aceleración es velocidad entre tiempo serían metros entre segundos entre segundos. Por cierto, todo número entero está siendo dividido entre uno. Entonces serían segundos entre uno. Y aplico ahí la famosa ley del emparedado. Estamos en México. Sí. Ah, entonces me acuerdo. la ley de la torta. Sí, es torta. La de Sáfich. Serían el jamón con el jamón y el pat con el pat. Y esto nos da, entonces, la aceleración se define en metros entre segundos elevados a la segunda potencia o segundos cuadrados. A ver, es Sáfich. Es Sáfich. Chándwich. De chándwich. La serie de chándwich. Ok. Ah, no sé si sea torta con gelera o con político. pues, pues, entonces, tengo la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Sí. 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 Pues parece que sí. Caen juntas y, por lo tanto, a la misma velocidad cambiante, la velocidad cambia, no con estos errores, sino con los cuatro que vimos, a una aceleración constante. Verifiquenlo con los experimentos que han estado haciendo y vean si pudieron obtener el mismo error de aceleración que obtuvo la línea. Entonces, tenemos la aceleración de Galileo. Tenemos la observación de Kepler que los planetas orbitan a velocidades distintas cuando están cerca del Sol a cuando están lejos del Sol. Lo mismo pasa con los satélites que orbitan en órbitas elípticas no circulares. Se puede lograr que un objeto orbite en órbitas circulares, pero eso es más bien artificial. Lo hacemos los humanos con los satélites por ejemplo de órbita geoestacionaria. Los demás satélites los de observación terrestre por ejemplo suelen orbitar a distancias distintas en órbitas cílpicas. Las dos naves que llegaron a Marte están orbitando inicialmente en órbitas cílpicas. y siguen en un principio de Kepler también para eso sirven. Pero como dijiste también me está diciendo que los planetas están cayendo hacia el Sol. Entonces el Sol nos va a cocinar vamos a caer al Sol y nos vamos a convertir en plasma. A ver. El yo-yo puede caer vertical y en caída tanto como el cordón se lo permita. Si cambio su posición a la misma altura va a caer tanto como el cordón lo permita. En sentido vertical pero dado que este cordón también lo está deteniendo va a modificar su movimiento de su movimiento rectilíneo o sea en una línea recta de caída libre. Cuando los momentos caen caen línea recta. ¿Seguro? Cuando caen siempre caen línea recta. A ver. Cuando yo puse la pelota roda sobre la panza letra se siguió en línea recta. Pero ¿qué sucede si por eso quité yo los hice hace rato? Distraídamente dejo yo ahí un pedazo de gis en la canaleta. Un minuto más para acá. Y luego la pelota para squash. si no hubiera estado en este pedazo de gis la pelota se hubiera así. Y eso es lo que les quería yo mostrar que describió nuestro amigo Isaac y lo tengo aquí pero lo tengo en la colección de libros. ¿Qué sí? Sí. 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 entonces aquí tenemos algunos libros antiguos por ejemplo, Aristóteles algunos de Redé de Cart también el principio del método de Platón de Platón de Albóndigas Xenofón bueno, ASL es un libro está divertido está entretenido se llama De Arquímenes a Einstein y el autor es Manuel Osama dello ahí está la foto pero les quiero mostrar otro más viejito este de acá está arriba de la derecha de Einstein ¿qué título tiene? Chilosofía y Naturalis Principia Matemática de Isaac Newton Imprimatur 1686 julio 5 esta edición que por cierto está está en latín pero no es lo que les quiero mostrar lo que les quiero mostrar es aquí esto definiciones aquí está axiomata lex iberen es motus lex prima cortus omne perseverar in status suo presenti per movente uniformite indirecto ni si cuantelus adivinus impresis cognitivo estatum idum mutal clarísimo los cuerpos se perseveran o se mantienen estáticos o en movimiento uniforme a menos que algo se imprima y lo cambie algo se imprima sobre ellos y los cambie es decir la pelota de squash se va a quedar ahí a menos que algo actúe sobre ella es la primera ley de Newton lex prima primera ley de movimiento es decir para que cambie de posición para que deje de estar estática tiene que suceder algo encima de ella o debajo de ella o por algún lado de ella vamos a probar ahora la pelota de ping pong y es importante fue igual fue el mismo yoyo a la misma altura pero repitamos el experimento para que sea por duplicado lo voy a hacer primero con la pelota de ping pong que ya vimos que pesa menos ¿cuánto pesa? ¿cuál es su masa? 1.5 grados y tenemos la masa de yoyo la masa de yoyo está en movimiento y ¿vieron? ahora vamos a ver la masa de la pelota de ping de squash ahora va ¿se movieron igual? no ¿cuál se movió más? la de menos masa se movió menos la de mayor masa lexicon da la ley de la fuerza la segunda ley de Newton lexicon da el cambio es proporcional a la fuerza impresa a la fuerza impresa sobre la masa sobre el cuerpo ¿y cuál es esa fuerza? mañana vamos a ver la tercera ley de Newton la lextertia ahorita vamos a quedar nada más hasta la lexiconda para terminar el día de hoy vamos a ver un rápido experimento una vez con la páscula ¿bien? entonces me van a ayudar otra vez con con la cámara de el celular es una reglita para instrumento educativo me dijeron que era un teléfono a ver ayúdame con esto vamos a poner la báscula aquí ¿ahí está la escala en cero? sí la escala está en cero una vez que vamos tenemos que ver la revés porque el instrumento no es cero de este lado ¿ahí en cero? no ahí está en cero ok esta es la pelota de Tony la pelota de ping pong la pelota de squash a ver ayúdame con estas herramientas tenemos la de tu tenemos esta de una espuma y tenemos esta pelota que ya no la voy a pesar porque aquí dice que es de un kilogramo una pelota de un kilogramo vamos a pasar el cable por acá y vamos a medir la caída desde una sola altura pongamos la altura de un metro ¿quién nos ayuda para medir la altura? a ver vente ya que se me entiende la cámara esténlo aquí así nada más tocando apenas la báscula para que no nos tome la altura y la vas a retirarla para ver si se ve en la cámara que es un metro la altura comencemos ay si no no vamos a ver ah pero no me equivoco si es cierto, tiene la pantalla, aprieta el botón de insinuido, por acá, así apúntale a la cámara, si está en verde, si está en verde, vamos a parar la luz para que se vea mejor, entonces ahora, no nos pague la lucha, préstame la pelota de ping pong, pelota de ping pong, ahí está la escala de la báscula, bien, lo voy a poner de este lado para no vamos a caer de un metro de altura, listos, 5, 4, 3, 2, 1, 0, préstame la que sigue en masa, no se vio, no se vio, no, ni siquiera se vio, a ver, va de nuevo, va de nuevo, a ver ahí, asistente de la cámara, camarógrafo, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ping pong, nada, squash, 5, 4, 3, 2, 1, 0, un poquito, sigue la de la espuma, 5, 4, 3, 2, 1, 0, otro poquito, tenis, 5, 4, 3, 2, 1, 0, más, béisbol, 5, 4, 3, 2, 1, 0, y ahora va esta, es Martí a la senta medir, 5, 4, 3, 2, 1, 0, mucho, vamos a ver el video con calma para poder determinar cuál fue el valor medido, y mañana os haremos estos valores para tratar de entender lo que dijiste, qué es fuerza, nos vemos mañana.